Si estos mezquites hablaran, ¿qué historias no contarían? Aquí en estos mezquites, como les digo, en tiempos de la revolución, muchísima gente que fue ahorcada. Estos mezquites se encuentran aquí en el carril que fue antes, escenario de carreras de caballos. Aquí en Santa Fe, Jalisco. Y como pueden ver, aún existen las retajilas de este de mezquites. Aquí lo que fue el carril de Santa Fe, como pueden ver. Hay unos mezquites que ya se secaron, ya se murieron, como quien dice prácticamente. Pero otros mezquites aún existen aquí por todo el carril. Es un escenario de ahorcados en tiempos de la revolución mexicana. Aquí en el carril de Santa Fe o ex-carril de Santa Fe. ¿Qué les parece, mis amigos? Amén. Amén.